¿Cómo se puede escuchar a cada comunidad? Y por eso hoy estamos lanzando más de 10 centros regionales universitarios y hay tantos otros intendentes aquí que ya están articulando con sus fuerzas vivas y decidiendo qué carrera necesitan para que esas carreras que ya tienen asidero en nuestras universidades públicas puedan brindarse en esas regiones. La verdad que muy buena, muy satisfactoria para nosotros que somos un pueblo muy chico, la verdad que es un orgullo tener estas carreras a disponibilidad de nosotros. No, tener a esta altura una carrera universitaria me parece muy bueno para gente grande como yo, digamos, que pueda estudiar, tener esa posibilidad de estudiar y trabajar y tener una familia. Una carrera nueva que da respuesta a una problemática de la región en mecanización agropecuaria que hemos diseñado punto por punto, contenido por contenido en nuestro distrito, en conjunto con la Universidad Nacional de Roma de Zamora. Para nosotros es un enorme privilegio estar aquí presentes. Que un pueblo como el de General Verano tenga en estos momentos haya abierto la quinta carrera universitaria es algo soñado y esta propuesta me parece totalmente superadora porque a su vez que una universidad pública del país cree una carrera como la Tecnicatura en Mecanización Agropecuaria para un municipio del interior de 18.000 habitantes es algo que si nos decían hace algunos años realmente nos parecía simplemente un sueño. Creo que es una forma de llevar las carreras a los distritos del interior, cosa que es bastante dificultosa y mucho más cuando se relaciona con la productividad que es lo que todos estamos buscando, cómo agregar mano de obra al producto básico primario que producimos en cada una de las zonas. Para nosotros el poder trabajar esto es significativo porque nuestra juventud no se va, porque se desarrolla en el ámbito que habitualmente trabaja y por supuesto nos genera mejor calidad de mano de obra y por supuesto una mejor salida laboral. Le viene a brindar igualdad de oportunidades y posibilidades a muchos chicos que de no existir esta propuesta les sería imposible estudiar una carrera a nivel universitario y en ese aspecto rescato en forma muy de agradecimiento eterno al vicegobernador Mariotto por no solo preocuparse sino ocuparse por los temas educativos. Poder llevar la universidad, poder llevar la universidad, el conocimiento, la investigación, las mejores posibilidades a nuestros distritos. Y hoy se nos brinda esta posibilidad gracias a políticas implementadas del Gobierno Nacional, el Senado de la Provincia de Buenos Aires. Bueno, realmente para los municipios del interior es algo inédito, algo que los que soñábamos con eso era una utopía lejana. Y cuando a esa utopía le agregamos el trabajo y la propuesta del vicegobernador Mariotto, realmente hemos podido hacer esas cosas que siempre intentamos hacer, la igualdad de oportunidades, de que todos nuestros hijos tengan la posibilidad de tener un estudio a nivel universitario en este caso.